¡Qué elegancia! Macalister a las 12 en punto. Voy a... voy... a entretenerlo. ¡Cielo! ¿Qué? ¿Cómo sabré quién es el coordinador de clientes? Date la vuelta. ¡Oh, Dios! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Jack Macalister! ¿Disculpe? ¡Soy yo! ¡De Thesterwood! Hola. Hola. Ah, ¿es la... legendaria máquina de expresos? ¿Quiere uno? Sí, ¿de verdad? Claro que sí. ¡Qué gusto, sí! Del baile de beneficencia. Cuatro lo siento, pero no la recuerdo, señorita... Thesterwood, sí. No, escucha, ¡qué locura! ¡No pudiste haberme olvidado! Karen Williams, servicio al cliente. Aquí tiene. Gracias. Ah, disculpe, es mi teléfono. Ah, también el mío. Banco de las Islas Caimal, ¿puedo ayudarle? Con Karen Williams, por favor. Habla Karen. Sí, señorita Williams. Soy el oficial... rojiverde de la... MBPD-L. y recuperamos un vehículo robado registrado a su nombre y quisiéramos que viniera al depósito enseguida. ¿Qué? ¿Mi auto fue robado? ¿No te acuerdas del tatuaje de un uno verde en mi trasero? Se robaron mi auto del estacionamiento. No puede ser. ¿Sí? Soy Dick. La encontré. ¿Dick? Sí. ¿La coordinadora de servicio al cliente es una rubia de mascada roja? Sí, sí, sí. Creo que ya notó que su auto no fue robado. ¿Cuál es el número de cuenta? PN... 597. PN... 597. Ajá. 2K40. 2K40. ¡No! ¡2K40! ¡0! ¡Ay, mi auto! Lo tengo. ¡Oh! ¡No, no puede ser! ¡Mi auto! Lo siento, lo siento, lo siento. No vi su auto. ¿Cuál es su problema? Mi problema... Se puso en el lugar de discapacitados. ¡Eso no es un lugar de discapacitados! ¡Pues ya lo es! ¡No! Gracias por ver el video.